La extorsión es uno de los flagelos que mantiene doblegado a Honduras. Ha experimentado el mayor repunte al grado que casi ningún rubro o sector se ve fuera de los tentáculos de este delito que, lejos de desaparecer, ha expandido su crecimiento. Los extorsionadores siempre van un paso adelante ante las medidas aplicadas para evitar el pago a los criminales mediante sistemas electrónicos recurren a otros métodos que les permitan disfrutar de miles de millones de lempiras. Según don Javier, un taxista de un punto de Tegucigalpa, estos grupos criminales han empleado otro método para recoger sus rentas y dejar la menor cantidad de pistas posibles cuando entregan el dinero. A veces se sube una persona. Es un extorsionador que ya ha llamado por teléfono y dice que suba a una anciana que está en la calle y se le da el dinero a ella. Lo guarda en una cartera. ¿Quién puede decir que una viejita trabaja con ellos? Y así van variando los mecanismos para que se vuelvan indetectables a los ojos de las autoridades. Ciertos grupos criminales hacen cobros auxiliándose de videollamadas, lo que les permite dirigir las operaciones y monitorearlas en tiempo real. Te dan un teléfono y hacen la videollamada. Ahí te van diciendo que te muevas y que muestres la calle en el video. Al ver a una persona determinada en el video en la calle, te dicen que le des el dinero a esa persona. Así también lo vigilan a uno. Otros pagos de extorsión ahora incluyen el dinero por recargas telefónicas para que los criminales lo repartan entre cómplices y estos puedan hacer llamadas a sus víctimas. Javier cuenta que entre sus costos de operación incluyen cuatro tarifas a los extorsionadores, cada una por 800 lempiras semanales, pues es un punto pequeño de aproximadamente 25 unidades de taxi. El valor de la extorsión sube, de acuerdo con el número de carros de la estación. En Tegucigalpa operan 7 mil taxis en diferentes puntos de la capital y unos 1.500 buses urbanos. A nivel nacional, los hondureños pagaban en 2022 unos 18 mil millones de lempiras a extorsionadores, de acuerdo con un informe de la Asociación para una Sociedad Más Justa. Mientras tanto, el ministro de Seguridad, Gustavo Sánchez, ha detallado algunos logros de estas iniciativas, como la detención de más de 500 organizaciones de extorsionadores, lo que dice que representa un 200% más que en años previos a las medidas. El empresario del transporte, Jorge Lanza, ha cuestionado estos logros en materia de lucha contra la extorsión que expuso el ministro de Seguridad. Pero la justicia no ha logrado controlar a los toros que jefean las bandas. De acuerdo con las consultas hechas a trabajadores de transporte urbano, entre los líderes de estas asociaciones ilícitas se encuentran alias El Azul y El Mafia, quienes operan desde el Centro Penitenciario de Támara, en Francisco Morazán. Según la Asociación para una Sociedad Más Justa, la extorsión ha aumentado en los últimos 5 años en el país, a tal grado que en noviembre de 2023, el 11.1% de los hogares hondureños eran víctimas de extorsión y los departamentos más afectados, Cortés, La Paz, Colón, Lloro y Francisco Morazán.